Bajo las cámaras del compa Lichu y Dixen Miranda enviamos saludos a ustedes del barranco Corridos del repertorio lleva por nombre Erick Medina y suena así Veredas, caminos reales Terracería, pavimento Ranchito, sindicatura, municipios y estado El cañón de la Nona daba sus primeros pasos Con precaución recorrió Por donde ya le nombré Amigo fiel y cuñado y compadre de Javier Erick, Jesús, María Todos lo apreciaron bien Aunque fue muy precavido Siempre atorgaba el peligro Nunca se imaginó el daño Borgo ni Sergio su primo Que fallaran los pulmones Y Erick Medina se ha ido Javier le hizo una visita Ya estamos hospitalizados Como se encuentra compadre Le dijo respiro, hablo Eso dijo un martes trece Al domingo lo enterraron Lucho y formó su familia Y también la economía Y cuando llego a la meta Atrás de enfermedad Y va En paz de América y Unión Hay un espacio de por vida Amigos en cantidades Delis Edick logró conservar Y para decirle adiós Se miró la inmensidad Que las notas de dos bandas Vieron el adiós final ¡Gracias!